¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo ¡Hey, mami, tu pirata soy yo! Quiero tu corazón, quiero darte mi amor Tú me chizaste tanto que me muero por vos Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo ¡Rrrrra! ¡Te lo apasionamos! ¡Te lo apasionamos! Veo bailando sola, me miras y no me dices na' Tu cuerpo se empieza a calentar Me gusta, me gusta Después yo me comienzo a acercar Y tú me empiezas a foquetear Me siento que no puedes evitar Ven y entregarte ya Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Ey, mami, tu pirata soy yo Quiero tu corazón, quiero cortarte mi amor Tú me chizaste tanto que me muero por vos Ey, mami, tu pirata soy yo Quiero tu corazón, quiero cortarte mi amor Tú me chizaste tanto que me muero por vos Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo Ey, nosotros somos unos revolucionarios Una máquina que te pasa por la ciudad No me pongas feroz, porque aguantar no puedo No me pongas feroz, porque aguantar no puedo